Vamos a hablar por el taller. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos a todos. Vamos a dar la bienvenida al taller que tenemos hoy de administración de plataformas virtuales para docentes. Hoy vamos a tener una clase muy práctica. Les pido por favor que al final les voy a pasar el link para que me pongan su nombre para lo de la asistencia. Igualmente les voy a pedir por favor que antes de terminar prendan las armas para hacer el sprint también. Y les voy a dar paso con nuestra ponente tallerista, Vifer Gavila. Vifer es magíster en tecnología e innovación educativa. Es gestora y administradora del campus virtual de la Universidad de las Artes desde octubre del 17 a marzo del 2021. Docente del departamento de innovación y colaboradora del departamento transversal de teorías críticas y prácticas experimentales. y la carrera de pedagogía en artes y humanidades. Trabaja proyectos de investigación aplicada desde las artes con aproximaciones hacia las nuevas tecnologías en comunidades. Becaria de posgrado internacional en políticas culturales de base comunitaria. Ha impartido varias ponencias a nivel internacional y local en las que destaca la utilización de las TIC como herramientas indispensables para el desarrollo pedagógico. Es docente de la maestría de tecnología e innovación educativa de Corteño. Le damos la bienvenida a Lelita, por favor, podemos iniciar con el taller. Muy buenas tardes con todas y todos. ¿Cómo están? Muchas gracias Silvia. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, en este caso tenemos unos 13 participantes. Yo sé que todavía falta mucho, pero bueno, vamos ya a ir avanzando y vamos a continuar con la administración, ahora sí, ya de lo que corresponde al campus virtual. Un segundo, vamos a compartir pantalla. Perdón, un ratito. Para poder dar inicio a este taller, sí, hoy la mayor cantidad de tiempo, por no decir exactamente las dos horas, va a ser realmente teórico. Vamos a tener una actividad de indagación de conocimientos previos, sí. Pero antes de ingresar a este contenido que va a ser muy importante conocer, les voy a pedir que se registren en el campus virtual, sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todos tenemos nuestro usuario Huartes. Vamos a ingresar al campus. Nos vamos a ir a inicio. Una vez que estemos en inicio, vamos a buscar la sección de la DAESCU. Está casi al terminar. Y vamos a ingresar donde dice capacitaciones. En capacitaciones tenemos plataformas virtuales para docentes. Voy a ampliar un poquito, que yo la verdad tengo minimizado. Ahí está. Tenemos plataformas virtuales, Moodle para docentes. Y vamos a ingresar aquí, o si no, directamente en el título. De ahí nos va a decir automatricularnos. Esto va a estar disponible solo por hoy, porque no he puesto ninguna clave, contraseña ni nada. Bien, yo voy a ingresar. Bien, yo voy a ingresar. Perfecto. Ingresamos al curso también. Bien. Muy bien, Matt. Vamos a inicio. Una vez que estemos dentro del campus virtual, nos ubicamos en inicio. Nos desplazamos hacia la parte inferior, todo hasta abajo en la página. Y vamos a encontrar la sección destinada a la DAESCU. En la DAESCU vamos a encontrar donde dice capacitaciones. Ingresamos y está, en letras de menor tamaño, plataformas virtuales para docentes. Ahí ingresamos. Record. Si alguno está teniendo inconvenientes para ingresar, me notifican, por favor. Debería tener, no sé, 18. Ya que está aquí Silvia, no sé si alguien más nos está acompañando y que no vaya a participar del curso. No sé si alguien más nos está acompañando y que no vaya a participar del curso. Tenemos 20 participantes. Bueno, tendríamos los 18. Sí, ya. No, porque me estoy contando contigo y conmigo. Ya. Vamos a ver, van nueve registros. Sí. Bien, un minuto más y luego quienes, no sé si estén teniendo inconvenientes con la conectividad o se hayan levantado un ratito. Entonces, bueno, vamos a esperar. Ahí estamos. Bien, van 10 registros. Un segundo. Muy bien, Stephanie. Para quienes se están recién integrando, vamos a ingresar al campus virtual de la universidad. Para quienes están en la página principal del campus y les da la opción de admisión y de nivelación y pregrado, nos vamos a ubicar en pregrado. Luego vamos a dirigirnos a la pestaña inicio. Perdón. Y nos vamos a desplazar, a desplazar, perdón, hacia la parte inferior. Allí vamos a encontrar la sección de ASQ, capacitaciones. Y nos vamos a registrar donde dice plataformas virtuales Moodle para docentes. Bien. Vamos a continuar. Si alguien todavía, no sé, están presentando A o B inconveniente, pues al final los ayudamos. Ya nos encontramos 13 participantes. Ya, perfecto. Bien. En primera instancia, yo no he hecho mayor formato en el aula en la que vamos a trabajar, en la que yo voy a ir explicándoles en la siguiente sesión, cómo trabajar de manera directa. Hoy vamos a ver qué son entornos virtuales de aprendizaje, vamos a ver la diferencia entre entorno virtual de aprendizaje y LMS, vamos a ver ciertos conocimientos que vamos a necesitar previo a realmente administrar el campus virtual, o en este caso la plataforma virtual Moodle. Muy bien, Yael. Muy bien, Yael, vamos a prestar atención y luego confiemos que podamos trabajar sin conveniente. Pide actualizar datos. Estefanny, ¿estás en el campus virtual o en el SGA? Bien, yo voy a tratar al terminar, sí, revisamos, porque el día de hoy me va a interesar que se lleven este formato de aquí. Entonces, al término, me quedaré unos minutos para solucionar inconvenientes que se estén presentando. Ah, ok, Matt. Entonces, para los que, no sé si alguien más tenga el mismo caso, ¿qué pasa si somos nuevos usuarios? Sí, si somos nuevos usuarios, no pasa nada, porque, perfecto, vamos nosotros a ingresar, voy yo a, en este caso voy a cerrar sesión, listo. Una vez que nosotros estamos dentro del campus virtual de la universidad, lo hacemos de distinta manera. Si nosotros nos ubicamos en cualquier navegador y escribimos, campus virtual u artes, automáticamente nos va a salir el enlace. ¿Sí? Esta es la portada general y nos lleva a admisiones, nivelación y pregrado y posgrado. En este caso vamos a ingresar donde dice nivelación y pregrado. ¿Cómo vamos a ingresar? El hecho de que nosotros no hayamos usado en nuestro periodo académico, antes de graduarnos, no implica que no tengamos un usuario, lo tenemos. ¿Cómo ingresamos? Vamos a poner como nombre de usuario el nombre, punto, apellido, tal cual como está en nuestro correo institucional. En mi caso, mi correo es lisbeth.dávila, arroba u artes.edu.ec. Entonces mi usuario es lisbeth.dávila. ¿Sí? Una vez que ya puse mi usuario, como contraseña es la misma contraseña que yo tengo para el correo electrónico y el SGA. ¿Qué pasa si mi contraseña del SGA y del correo electrónico no son la misma? Vamos a ir al SGA y vamos a poner cambiar contraseña. Déjenme un ratito, ya les muestro. A ver, déjenme leer que hice el chat antes. Ya, perfecto, Matt. Listo. A ver, antes de explicar, ¿hay alguien que no haya podido ingresar? Si no, a ver, igual esto creo que es conveniente en algún momento para todas y todos. Cuando nosotros ingresamos al SGA, bueno, entramos, ¿sí? Digamos que son diferentes nuestras contraseñas y nos esté generando inconvenientes realmente ingresar al Moodle. Vamos aquí donde dice clave y la cambiamos. Ponemos la clave anterior y las nuevas claves nos aseguramos que haya mayúscula, minúscula, número y carácter. Sí, el carácter puede ser un asterisco, puede ser un punto. ¿Ok? Voy a poner yo cancelar. Ahora sí. Déjenme ocultar un momento. Ya. Entonces, regresamos al campus. Ingreso. A ver, para quienes no conocemos el campus virtual, ni como estudiantes, porque es la primera vez que accedemos a él, cada vez que nosotros iniciamos sesión, nos lleva a nuestra área personal. En nuestra área personal vamos a encontrar todos los cursos en los que hemos sido matriculados. Para quienes no hemos tenido, es nuestra primera vez, bueno, nos va a aparecer en blanco. Tenemos aquí, ocultar bloques para ocultar las herramientas que salen del lado derecho. Si no, ponemos mostrar. También podemos poner vista estándar o pantalla completa. Todo para adecuarse a la comunidad de nuestra pantalla o nuestra visibilidad. Tenemos el inicio, que es donde vamos a encontrar absolutamente todas las direcciones y departamentos de la universidad. Cada una de las escuelas, el departamento transversal, el DLE, educación continua, el SEAT, entre otros. Bien, en mis cursos van a encontrar todos los cursos en los que ustedes estén matriculados. Si están matriculados como estudiantes, en los que estén matriculados como estudiantes. Si están matriculados como docentes, en los que estén matriculados como docentes. Así que la próxima vez que volvamos al curso, al campus virtual, no es necesario que vayamos a inicio y nuevamente al proceso. No desplazarnos hacia abajo, ingresar a Daescu, capacitaciones, plataformas virtuales, sino que vamos directo donde hice mis cursos. Y en este caso, el nombre corto de este curso es Moodle Daescu 21D. Sí, porque ya habíamos dado también un curso en el periodo A. En este caso, ¿qué pasa si yo no identifico estos nombres? No sé qué materia serán. Esto nos sirve también como estudiante. Simplemente ponemos el cursor sobre el nombre y automáticamente se despliega una ventanita que me dice que en este caso es Desarrollo del Pensamiento 4. Y así sucesivamente. Bien. Ahora sí, voy a entrar yo al curso. Y vamos ahora sí a empezar a ver el contenido que he preparado. Ahí está. Creo que es importante decir esto, ¿no? El curso va a ser de manera sincrónica, con presencialidad remota, en el que vamos a estar conectados al mismo tiempo, el 1 y el 3 de diciembre, de 18 a 20 horas. ¿Qué temáticas vamos a ver? Antes de irnos a la administración del campo virtual como tal, vamos a ver lo que es el entorno virtual de aprendizaje, lo que son plataformas de educación virtual, las características que debe tener un entorno virtual de aprendizaje, cuáles son los componentes y funciones, las modalidades de la educación virtual, la diferencia entre aplicaciones web y aplicativas. Vamos a revisar las teorías y las estrategias de aprendizaje que son más propicias para lo que es la educación en línea. La importancia de la formación docente, la competencia digital docente, y vamos a ver un modelo 2PAT que permite, en el proceso de la docencia, de ser instructores, talleristas, cualquier manera en que nosotros vayamos a transmitir un conocimiento, es el modelo 2PAT. Porque involucra el conocimiento pedagógico, el conocimiento del contenido, y el conocimiento tecnológico. Bien, vamos a iniciar. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Adquirir los conocimientos y habilidades que faciliten el desempeño inicial como docente para la administración del sistema de gestión de aprendizaje Moodle para la enseñanza y evaluación en línea. Ojo, esto no quiere decir que sea netamente para clases virtuales, ya veremos también más adelante. Yo he preparado una indagación de conocimientos previos en la que ustedes me van a ayudar. Voy a dejar aquí en el chat el enlace para una actividad en Quisis, que es una herramienta muy interesante para abordar contenidos. Quienes ingresan a Quisis, conocen la herramienta, el código es 78733, quienes no, en este momento les paso el enlace. Esto nos va a tomar de 5 a 8 minutos como máximo. No, aún no, que mi todo está en el registro y participación. No sé si, me imagino que Silvia nos está ayudando con un registro interno. Vamos, ¿me ayudan un nombre, un apellido, por favor? Un ratito más, un despacio al link de asistencia. Gracias. Ahí ya nos contestó. Roger, Elio, Matt, Gael, May, Pamela, Carla, Darío. Debería tener 23 registros. Diana. Ibsen, Juan Carlos. Mitch. Recuerden que podemos ingresar de manera directa, por ejemplo, desde el móvil, ponemos Join, Quisis. Nos va a pedir el código o el pin de juego y es 78733, si no, por medio del enlace. Vamos, voy a esperar un minuto más e iniciamos con quienes estén. Muy bien, Akemi. Si dispones de un teléfono móvil con conectividad a internet, también puedes ingresar de manera directa. En cualquier navegador puedes poner Quisis, Join o Quisis para Estudiantes y automáticamente pide el registro de este código que está aquí. 78733. Sí, claro. Ahí está el link. No puedo entrar a esa cosa. Aquí no puedo entrar. ¿Por qué? Sí, no puedo entrar. Sí, podemos. Esperemos que la conectividad nos ayude. Hay los dos medios. Por el enlace que les envíe en el chat o si disponemos de un segundo dispositivo, podemos ingresar desde cualquier navegador web, escribiendo la palabra Quisis. Quisis. Como está aquí, como el nombre de la herramienta web. Ingresamos. ¿Está? ¿Estamos? Tengo 19 registro. Bien. Si alguien se sigue sumando, perfecto. Vamos a iniciar. ¿Estamos? 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 30 segundos. 60, 45, 20. ¿Sí? Así que cuidado, nos dejamos coger el tiempo. No googlemos. Es indagación de conocimientos previos. O tal vez sea intuitiva la respuesta o por el conocimiento que tenemos de nuestro día a día o como estudiantes o participantes de algún curso. ¿Estamos? 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 Gracias. 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 Nos faltan pocos. Vamos, un minuto más. Gracias. Gracias. Me faltan ocho de terminar. Gracias. 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 Okay. Bien, hayamos terminado o no, vamos a dar por terminada esta indagación. Déjenme ver, faltan muy poquitos. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a ver qué resultados obtenemos. Bien, está Carla, Solange y Ael. A ver, vamos a ver la información general, precisión de la clase. Dice, respondió un 65% de las preguntas correctamente. La pregunta más difícil fue la 19. La pregunta más larga, la 16. Bien. Y solo una pregunta tuvo una precisión del menos del 50%. Vamos a ver cuál es. 9. Fue la pregunta 19. Bien. Recordemos las preguntas que nos hicieron y si el término del contenido que vamos a ver, alguna no tiene respuesta, ¿sí? Lo chequeamos. Vamos a revisar de manera rápida. Perfecto. En este caso, todas las herramientas, los podcasts, los videos, los chats, los foros, son herramientas digitales que podemos usar en plataformas virtuales. El hecho de que nosotros hagamos uso de una plataforma virtual, como lo es Moodle, no nos limita a hacer uso específico de las herramientas o los recursos que esta plataforma nos provee. Para utilizar una plataforma virtual, ¿es necesario ser un experto en tecnología? No. No lo es. La imagen que representa el uso de una plataforma virtual, ¿sí? Netamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por un dispositivo digital, ¿no? O sea, una tablet, una laptop, un computador de escritorio, un smartphone. Bien, vamos a hacer esta revisión rápida. Un estudiante que usa una plataforma virtual debe tener las siguientes tres características, ¿no? Responsabilidad, independencia y constancia. Las plataformas virtuales liberan a los estudiantes de las limitaciones físicas y geográficas. Así es, ¿no? Todo también depende de una correcta metodología y que realmente sea un proceso de educación mediada con horarios flexibles. Porque puede ser que en algún momento se esté dando un curso virtual, pero se hace énfasis en que las actividades serán de manera sincrónica. Eso quiere decir que sin importar dónde estemos, sí vamos a tener que coincidir en el tiempo. El significado de EVA, entornos virtuales de aprendizaje. Estos se utilizan en todas las modalidades, sean clases presenciales, semipresenciales o virtuales o a distancia. En un entorno virtual de aprendizaje, ¿quiénes pueden ser diseñadores y productores de contenido? Tanto los docentes como los estudiantes. El modelo de entornos virtuales de aprendizaje está situado desde una visión constructivista del aprendizaje, ¿no? En este proceso de experimentación, de aprendizaje por descubrimiento, entre otros. El significado del acrónimo LMS es Learning Management System o Sistemas de Aprendizaje. Estos nos permiten administrar, distribuir y evaluar actividades de formación programadas dentro de un proceso de enseñanza en línea o e-learning, que no necesariamente implica un proceso netamente virtual, sino que también puede apoyar procesos que sean mediados con el uso de las TIC, como la educación presencial y semipresencial. La enseñanza a través de internet, la enseñanza online para designar el aprendizaje basado en el uso de tecnologías de comunicación, es ese e-learning, ¿no? O aprendizaje electrónico. Mezcla la formación presencial con la formación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, el Blending Learning o V-Learning. A su vez también se puede relacionar con el M-Learning, pero este es mediado por dispositivos móviles. Son ejemplos de herramientas de comunicación asincrónicas, tanto los foros de discusión como los blogs, ¿sí? Si la consigna del foro me da un tiempo específico, se convierte en una herramienta de comunicación sincrónica. Sin embargo, están destinadas para desarrollarse de manera asincrónica. Las redes sociales, ¿sí? Son herramientas creadas como tal, sin embargo, las adaptaciones o el uso que le dan ciertos docentes también permiten este tipo de comunicación, pero no son de manera específica para la parte educativa. Son ejemplos de herramientas de comunicación sincrónica, en este caso los chats y las videoconferencias. El uso creativo, crítico y seguro de las TIT para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad, se conoce como competencia digital. La competencia informática es netamente en el uso de el dispositivo informático, la lingüística, propiamente el lenguaje, etc. ¿Qué debe mejorarse en la formación docente? La vocación del docente, con compromiso ético, la actualización en la tecnología, sobre todo, obviamente, la tecnología educativa, y todo lo que involucra innovaciones pedagógicas. A veces se cree que la innovación tiene que ver de manera específica con las tecnologías de información y comunicación, pero también involucra otro tipo de metodologías. Es aquella promovida por parte de las instituciones educativas o por el propio docente para mejorar como profesional de la enseñanza, la formación continua. Es ese proceso que va de la mano en nuestro mejoramiento profesional. Indistintamente, si nos hemos preparado con un título de tercer nivel netamente para la docencia, o simplemente lo hicimos después. En este caso, el docente se ocupa de promover espacios para que el futuro educador apropie los fundamentos y saberes básicos y desarrolle las competencias profesionales necesarias para efectuar su labor como profesional de educación. Es la formación inicial. Es verdad que muchos estudian todo un nivel educativo para ser docentes, otros nos enfocamos en un título específico, y sin embargo, cuando estamos interesados en la docencia, debemos de prepararnos. Ahora, este proceso en realidad viene por parte de, inicialmente nosotros, por ese interés de adquirir las competencias y sobre todo de entender cómo aprendemos. Sí, cómo aprenden los niños, cómo aprende el joven, el adulto, etc. ¿De quién es responsabilidad la formación docente? ¿Del docente? De todos, tanto del Estado, de las instituciones educativas, como del propio docente. Cuando, obviamente, hay oportunidades donde no necesariamente nos piden experiencia, pero, vuelvo y repito, parte de nosotros empezar a buscar conocer las herramientas, metodologías apropiadas para el proceso. Bien, vamos a culminar, ya hemos culminado, mejor dicho, este proceso de indagación y vamos a ver el contenido en sí. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, antes de continuar? Bien. No sé si estén habilitadas las reacciones, por favor, si ven que voy muy rápido, sí, pueden trabajar con las reacciones para yo ir mucho más despacio. Si tienen preguntas, levantemos la mano o podemos escribir en el chat que yo daré intervalos para poder leer. Perfecto, Annali, gracias. Bien. Ya habíamos visto en la indagación sobre los entornos virtuales de aprendizaje, conocidos también por sus iniciales como EVA. Estos aquí, para Salinas, los EVA son espacios o comunidades organizadas con el propósito de lograr el aprendizaje y que para que éste tenga lugar se requiere de ciertos componentes. Esos componentes cumplen una función pedagógica, tecnológica y algunos aspectos organizativos. O sea, se involucra no necesariamente solo el docente, sino los dispositivos tecnológicos y también ciertos lineamientos que tienen que ver con las instituciones educativas. Otros autores los definen como herramientas que permiten la creación de cursos en línea disponibles 24-7 con las ventajas que ofrece el Internet y sin restricción de ubicación geográfica. El mismo Salinas, en el 2011, se expresa como espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica. Ospina lo llama como un ambiente virtual de aprendizaje, que es un entorno de aprendizaje mediado por tecnología que transforma la relación educativa gracias a la facilidad de comunicación y procesamiento, la gestión y la distribución de información, agregando a la relación educativa nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje. Los entornos virtuales de aprendizaje, al ser estos espacios, están levantados o creados gracias a las plataformas virtuales de educación, pero de manera específica a los sistemas de gestión del conocimiento, que son los Learning Management Systems, conocidos como LMS por sus siglas en inglés. Sin embargo, existen otras plataformas que limitan el contenido con el que se puede trabajar. Por ejemplo, existen portales de distribución de contenidos que, como su nombre lo dice, solamente nos permiten distribuir. ¿Cómo más o menos hacen las funciones el correo electrónico? Que no podemos enviar archivos sin ningún inconveniente. Los entornos de trabajo en grupo o de colaboración ya son herramientas mucho más específicas que no solo nos permiten distribuir contenidos, sino trabajar de manera grupal en ellos. Los sistemas de gestión de contenidos permiten gestionar contenidos específicos, crear los contenidos, distribuirlos, pero no permiten la interacción entre los estudiantes con el contenido, el docente y así. Para ello están los sistemas de gestión del conocimiento. Estos no solamente permiten gestionar contenidos como tal, como archivos, URL, actividades propias de interacción del estudiante con el recurso, como las tareas, las lecciones, los foros, los chats, cuestionarios, entre otros. A su vez, estos sistemas de gestión del conocimiento como tal son los que permiten crear los entornos virtuales de aprendizaje. EVA, que por sus siglas en inglés se conocen como los VLE por Virtual Learning Environment. Finalmente están los sistemas de gestión de contenidos para el conocimiento o aprendizaje. Estas son plataformas mucho más específicas, pero que no permiten la interacción del contenido con los estudiantes, netamente para los creadores, los docentes como tal, o expertos dedicados a crear recursos para docentes. Entonces, definimos a los LMS como software basados en web, desarrollados para la administración y documentación de los procesos de aprendizaje. Dice, estas plataformas poseen múltiples herramientas que permiten al docente o capacitador mejorar la experiencia educativa según sus objetivos y dar un seguimiento más personalizado al estudiante. Entonces, podemos hablar tanto de LMS o entornos virtuales de aprendizaje. Pero es importante que conozcamos la diferencia. El entorno virtual de aprendizaje es netamente esa gestión que le dimos al contenido, las herramientas, la estructura, cómo ubicamos las actividades de indagación, dónde ubicamos el contenido como tal, si lo presentamos apoyados en diapositivas, mapas mentales, infografías, etc. Y luego ya la sistematización y cierre del contenido con tareas, talleres, entre otros. ¿Sí? Esa es la diferencia. Existen diferentes tipos de LMS. Se habla de plataformas comerciales, plataformas gratuitas, y plataformas en línea. ¿Cuál es la diferencia entre las plataformas comerciales y libres o gratuitas? Es simplemente la licencia. Las plataformas comerciales tienen un costo. Puede ser mínimo, como puede ser bastante considerable. Y son plataformas como WebCT o Blackboard hoy en día, First Class, E-College y Schoology. Herramientas gratuitas de código abierto, ¿Sí? Existen un montón. Entre las más representativas está Atutor, Chamilo, Claroline, Docebo, Doqueos, Flip3, Moodle, OLAG y Sakar. Ahora, más allá de la licencia, también se las considera por estar alojada en la web. Algunas de ellas tienen que estar sí o sí alojadas en un servidor que puede ser virtual o necesariamente tiene que ser físico. O puede ser cualquiera de las dos. Otros son netamente virtuales, como el caso de Edmodo, que es un entorno, un LMS que permite crear entornos virtuales y que está netamente en la nube. Igual que Google Classroom, que es el LMS que nos brinda Google para crear estos EVA, está Wicked, Udemy y Schoology. En este caso, Google es gratuito, Edmodo tiene el componente gratuito, también tiene el componente pago, Schoology es pagado, y así. Blackboard también es netamente pago. Existen algunas características, tanto técnicas como pedagógicas, que debemos considerar al momento de crear entornos virtuales de aprendizaje. Las características técnicas necesariamente involucran el tipo de licencia, si es gratuita, si es paga, y de código abierto. El idioma, debemos saber, reconocer cuándo una plataforma nos da la posibilidad de usar diferentes idiomas para acoplar a nuestras necesidades. Los sistemas operativos y tecnologías empleadas para saber si es compatible o no con los dispositivos que usemos, sea nosotros como docentes o en la institución en la que nos encontremos trabajando. Documentación de apoyo. Debe de contar con los manuales necesarios, sea para los docentes o para los usuarios. Considerando que usuarios son los docentes, son los estudiantes, padres de familia, puesto que hay plataformas que dan usuarios específicos para el seguimiento de los padres. Y comunidad de usuarios. No solamente nos proveen de manuales, sino que existan comunidades, foros, sitios donde podamos contar con ayuda en caso de que se requiera algo más allá de lo que podemos encontrar o no en los manuales. La parte más importante, ya que las características técnicas podemos recibir ayuda por parte de los departamentos de tecnología de las instituciones o de un experto, las características pedagógicas sí son responsabilidad netamente del docente, de quien imparte la clase. es el poder realizar todo lo que tiene que ver con la gestión y administración de un aula virtual. Saber manejar herramientas específicas para la comunicación e interacción, cuándo aplicar un foro, cuándo aplicar un chat, cuándo aplicar una tarea, cuándo dejar un taller, etc. El desarrollo e implementación de contenidos, saber cuándo disponemos de archivos específicos que podemos encontrar en la web, como PDFs, artículos científicos, páginas web como tal, libros, entre otras, recursos educativos abiertos, o también cuándo nosotros somos creadores de dicho contenido. Esto va de la mano con la creación de actividades interactivas. Por ejemplo, el día de hoy iniciamos con un quizis que nos sirvió para realizar una indagación de conocimientos previos. Yo ahora mismo estoy usando un Genially, que aunque este es estático, tiene funciones que permiten retroalimentar un contenido. Ya vamos a ir viendo. La implementación de estrategias colaborativas, cuándo realmente trabajar de manera individual las actividades, crearlas de manera individual, cuándo aplicar el trabajo en equipo, colaborativo, cooperativo, conocer la importancia del trabajo en equipo. No se trata simplemente de reducir material de trabajo, sino que realmente se considere el desarrollo de la resolución de problemas, la toma de decisiones, la misma colaboración como tal, etc. La evaluación y el seguimiento de los estudiantes. No se crean las tareas, los cuestionarios, los foros, simplemente para darle qué hacer a un estudiante, sino para evaluar los contenidos que se están aplicando. Ojo, no necesariamente medir al estudiante con una calificación, sino que nos permita conocer los procesos, saber si tenemos que repetir algún contenido, si no necesariamente repetirlo, pero ser más específicos, ampliar mucho más el tema, dedicarle menos tiempo o mayor tiempo a una temática que a otra, el saber si nuestra metodología no está funcionando, cambiar la metodología, etc. Y finalmente que cada estudiante pueda personalizar el entorno adaptándolo a sus necesidades y características. Esto sí ya va mucho más allá, son para entornos virtuales de aprendizaje mucho más autónomos, donde se desarrolla un autoaprendizaje más dirigido que regulado. Esto quiere decir que el estudiante sea capaz de ir interactuando a su propio ritmo, que pueda ver las veces que sea necesario un contenido y que no se limite a una sola vista, sino que pueda acceder a él las veces que sean necesarias. Cada vez que creamos una actividad, no dar solamente un tiempo específico, al menos que sea un trabajo sincrónico, claro está, pero si enviamos una tarea, al menos considerar, no sé, unas 48, 72 horas para evitar cualquier tipo de inconvenientes con conectividad, con energía eléctrica o otros que no permitan el correcto desarrollo de una clase. Como elementos de un entorno virtual de aprendizaje, no solamente consideramos una temática, un contenido, estas actividades voy a realizar y ya. Debemos de considerar la infraestructura, qué LMS con el que vamos a trabajar, el currículo, cuáles son los diferentes contenidos, si ya tengo una serie de contenidos dados, si soy yo quien tiene el libre albedrío para poder decidir qué dar y qué no, llevar una planificación, aplicar de manera correcta el proceso de enseñanza y aprendizaje con las fases apropiadas, indistintamente si se aplica simplemente inicio, desarrollo y cierre, si aplica un ERCA, son distintas maneras o fases en el que se aplica un contenido, que se da una clase. Perfecto, Helio, gracias, trataré de ir más lento, si yo les había dicho que si sienten que voy muy rápido, puedo ir más despacio. Bien, entonces, bueno, la importancia les decía de la planificación, de saber realmente por qué estoy dando un contenido y la manera apropiada para dar el contenido, no necesariamente dar un contenido específico, sino primero indagar conocimientos previos, si ese contenido realmente requiere o no un conocimiento previo, o bastan con experiencias, conocimientos que en algún momento haya tenido o que pueda relacionar. Los recursos, ese material con el que nosotros podemos aplicar en el aula, sea para compartir contenido o sea para la práctica e interacción con los estudiantes. La importancia de la comunicación, saber cuándo es un contenido proporcionado directamente por el docente cuando se requiere llevar un proceso de sesión plenaria, mesa redonda. Hoy en día es muy importante que haya esa participación y esa construcción de conocimiento por parte también de los estudiantes y a la vez que se puedan comunicar no solo con el docente sino también entre ellos. Y finalmente los procesos de evaluación. Esto que ya les había comentado hace un momento el saber cuándo aplico una evaluación diagnóstica para saber cómo inicia cuando se realiza una evaluación formativa para ver el proceso si el contenido que estoy dando es correcto si debo ir más rápido si debo ir más despacio si debo repetir si ya repetí identificar que la metodología también sea el acorde a veces creemos que lo que estamos haciendo es correcto pero no llegamos realmente como se debe al estudiante y finalmente ya la evaluación sumativa que ahí se puede decir que si se considera más esa medición o ese resultado final a ver si se alcanzó o no los resultados esperados no me percaté no sé si está siendo grabada la sesión si se está siendo grabada ya perfecto gracias esta pregunta que nos acaba de hacer que acaba de hacer aquí es muy buena dice ¿por qué fracasan ciertas plataformas virtuales se debe a la pedagogía o a otro elemento en específico normalmente fracasa a nivel pedagógico o no necesariamente lo pedagógico pero si influye en la metodología nosotros tenemos que estar conscientes que cualquiera de los procesos y sobre todo los que involucran el uso de las TIC se suele sentir como un abandono ¿sí? o una no hay con quien interactuar no hay como obtener una información es verdad las TIC nos ofrecen un trabajo inmenso de datos de información pero no es lo mismo cuando tenemos un proceso guiado acompañado sobre todo los MOP fracasan normalmente se inician un curso miles no solo cientos sino miles de usuarios de participantes pero resulta que al momento de aprobar los cursos son mínimos quienes lo logran y es porque primero se requiere un proceso metodológico bastante adecuado para nosotros poder aplicar cualquier curso es importante conocer el perfil de nuestros estudiantes saber informar cuando se requiere un conocimiento previo cuando ya se requiere un conocimiento no se puede empezar desde cero no se requiere ninguna experiencia previa y así pero a su vez se requiere por parte del estudiante de autoorganización autodisciplina y esas dos son las que a veces no no hay o sea no se ejecuta somos conscientes que tenemos un horario que cumplir una serie de actividades pero al momento que nos encontramos en un proceso virtual empieza a sentirse como que no hay quien nos esté siguiendo nos dejaron una o por la flexibilidad de las tareas también a veces uno se llega a confiar y dice no, lo tengo que entregar en una semana lo hago me invento lo tengo que entregar el día viernes estamos no sé lunes recién y resulta que yo digo bueno, me voy a dedicar el jueves pero ¿qué pasó el día jueves? surgió alguna otra cosa me quedé sin internet etcétera y no se cumplió el día viernes o simplemente y la más común me olvidé que tenía que cumplir con la actividad y una de las cosas también que nos pueden facilitar según el tipo de entorno virtual que nosotros trabajemos es que tienen recordatorios y cada vez que nosotros ojo siempre y cuando nosotros estemos en constante interacción con el LMS nos va a avisar qué actividades tenemos pendientes esto también ayuda a que hay que considerar tres cosas los componentes pedagógicos propiamente de las actividades que hay que realizar cuáles son las situaciones netamente metodológicas si sí o sí yo tengo que cumplir una serie de contenidos esos contenidos están enfocados en lectura videoconferencias o hay lecciones interactivas donde a medida que voy avanzando recibiendo el conocimiento puedo ir interactuando con él y eso a veces nos permite que estemos mucho más concentrados en el aprendizaje no necesariamente el ser autodidacta reemplaza la metodología tradicional a veces se confunde el uso de las tecnologías y se cree que el hecho de implementar las TIC ya cambia el proceso pero va de la mano de considerar qué tipo de enseñanza voy a dar el contenido realmente lo puedo dar de una manera constructivista eso quiere decir mediante la experimentación o necesito aplicar algo del conductismo ese estímulo respuesta para poder interactuar con él el estar en el aula depende de los procesos hay procesos que sí o sí se requiere vivenciar presenciar manipular en otros procesos basta con que haya un acompañamiento puede ser periódico o también puede ser bastante rutinario pero todo depende del del conocimiento y que involucra ese conocimiento vuelvo y repito si es involucra habilidades netamente conceptuales o también procedimentales y actitudinales aquí me contesté su pregunta gracias bien entonces más allá de esta parte pedagógica donde consideramos netamente esas actividades esas situaciones de enseñanza la metodología que estemos aplicando es los materiales la importancia de la tutoría ese acompañamiento el saber si realmente lo que estamos transmitiendo está llegando al estudiante o qué falta no si hace falta simplemente un acompañamiento hoy en día se habla mucho de las necesidades educativas y las necesidades educativas no necesariamente dependen de una discapacidad perdón que se me fue el término correcto sí de una discapacidad pero tiene una segunda palabra que ahorita no recuerdo o depende simplemente porque somos distraídos somos bastante inquietos imperactivos y quedarnos frente a la pantalla también suele ser complicado o ya es algo que no depende de simplemente una imperactividad o hay ahí algo más entonces dependiendo de eso vuelvo repito se necesita una tutoría mucho más específica o simplemente cada ciertas temáticas y esa importancia de la evaluación que vuelvo y repito no es simplemente medir poner una calificación sino identificar qué estamos haciendo mal para poder corregir subsanar cambiar la metodología cambiar el contenido si creemos que ya un contenido se debió conocer desde antes por lo menos dar las pautas necesarias para poder avanzar el componente tecnológico tiene que ver netamente con la herramienta que se está utilizando la infraestructura si es qué tipo de LMS es si disponemos de un laboratorio si para cada participante para cada estudiante su responsabilidad conseguir un computador si lo va a hacer mediante dispositivos móviles si es dispositivos móviles estamos con smartphone o estamos con celulares de gama baja si estamos con tablet hasta dónde podemos llegar qué tal es la conectividad etcétera y la parte organizativa que es netamente lo que la institución nos provee el espacio puede ser esa modalidad semipresencial puede ser presencial o virtual pero puede ser que la institución nos diga estas son las herramientas que disponemos y con las que ustedes pueden trabajar los horarios si los horarios son más específicos por ejemplo aquí trabajamos de manera virtual sí pero dependiendo de las materias y de los docentes vamos a tener que trabajar sí o sí dentro de las horas específicas y la gestión de la comunidad ¿no? qué departamentos por ejemplo si algo nos está fallando tenemos opción para acceder a ello sí lo ideal sería que nosotros tengamos un acompañamiento con un experto para que nos ayude en el caso que no podemos lograr algo por ejemplo si tenemos el departamento de TIC para podernos comunicar en caso que algo me dicen que están levantando la mano perdón que no tengo abierto y ahorita veo Ibram sí hace buen tiempo está bien la mayor parte ya lo ha respondido entonces esto significa que la evaluación también es una evaluación para el profesor ¿no es cierto? exacto ya pero ¿hasta qué punto yo puedo aguantar por ejemplo una situación de yo digo aparente indisciplina porque a veces hay personas que son de lento aprendizaje entonces digamos que ya cambio la metodología dos tres veces ¿cómo saber si el error realmente es mío incluso al aplicar la metodología misma o si es si hay que hacer algo con ese estudiante por ejemplo es que para eso es el proceso evaluativo o sea a veces nos enfocamos netamente en una evaluación sumativa que simplemente nos dice si alcanzamos o no un resultado esperado pero en realidad cada una de las actividades que nosotros vamos realizando el simple hecho de dar hablar de una temática de tener un foro de realizar una tarea esa actividad nos debe a nosotros de decir que están fallando si es la metodología o es algún problema de aprendizaje ya primero nos damos cuenta si ya explicamos el contenido si lo identificamos lo volvemos a explicar de diferente manera ahí ya son procesos que nos toca no solamente por parte del docente sino ya con el estudiante de identificar qué está pasando y si aunque no crean y es algo que lastimosamente no se cumple y se dice que es por tiempo es conversar con el docente con el estudiante y decir qué está pasando ahora eso normalmente si es posible sino que vuelvo y repito por las dinámicas y los tiempos es lo que se suele complicar y allí no sabrán decir no simplemente no entiendo no por más que yo leo no interpreto porque aunque parezca un poco solo excusas si existen los problemas de dislexia donde por más que nosotros demos el contenido apropiado si no se ha identificado esto o sea nosotros vamos a sentir que es culpa nuestra pero vuelvo y repito hay que identificar realmente qué está pasando en ese caso entonces se haría por ejemplo que reprobarlo no ahí se hacen las adaptaciones curriculares por ejemplo en la universidad hoy en día ya se está empezando con un plan piloto incluso lo está trabajando Rosario Saona no sé si la identifiquen una docente de nivelación y que tiene bastante experiencia con las adaptaciones curriculares entonces vamos a iniciar con ese plan piloto para a medida que se van identificando estos problemas sea los docentes podamos acudir a ella con las ayudas de las adaptaciones o como estudiantes es decir siento esto o sea qué puedo hacer qué tipo de técnicas de estudio puedo aplicar entre otras exacto a mi Rosario ella está ahorita trabajando con el vicerectorado académico en este en este plan para adaptaciones curriculares un momento eso quiere decir que hay que también aprender a aprender y enseñar para aprender también ok efectivamente por ejemplo no sé si ustedes pasaron por el proceso de nivelación hoy en día se está cambiando lo que en un inicio era universidad en buen vivir hoy en día se lo cambió hace unos periodos con desarrollo del pensamiento y hoy en día en este periodo se están dando estrategias de aprendizaje dentro de la materia para aprender a aprender porque es importante aprender de manera consciente gracias bien entonces bueno estos componentes así mismo nos llevan a cumplir funciones específicas por parte de los entornos virtuales de aprendizaje a nivel pedagógico la distribución de los materiales cuando yo puedo iniciar con una actividad cuando debo de esperar con otra por ejemplo hasta terminar realmente el contenido o puedo ir retroalimentando pueden ser actividades de refuerzo de retroalimentación o simplemente de práctica la comunicación e interacción si es una comunicación que se requiere netamente entre el docente y el estudiante o puede ser abierta y así mismo la participación y el trabajo colaborativo que involucren las situaciones comunicativas vuelvo y repito usos de foros chat etcétera y la gestión de los espacios de comunicación normalmente los LMS tienen su propio sistema de mensajería pero es bueno que como docentes demos otras alternativas de comunicación organizativa propiamente lo que compete al marco institucional y las estrategias de implementación por ejemplo aquí en la UARTES desde que se inició este proceso virtual se planteó que lo idóneo de mantener en el campus virtual es tener una estructura donde hay una sección general donde esté disponible el sílabos y otras herramientas que como docentes consideremos que se van a utilizar en el transcurso del semestre y luego cada una de las secciones por semana en el que se reflejen al menos dos o tres actividades ¿sí? entonces con esas pautas ya nosotros partimos por medio de disposición de la institución y que es adecuado en sí en los procesos de enseñanza-aprendizaje conocer el contexto ¿no? cuando estamos hablando de una materia netamente teórica cuando es una materia también que involucra ya un proceso más que teórico práctico y así y las funciones tecnológicas ¿no? las diferentes herramientas con las que nosotros disponemos ¿cuáles son esas herramientas que nos permiten aprovechar la parte pedagógica de la interacción de la comunicación y la infraestructura ¿no? una vez más el tipo de LMS y EVA que estoy implementando y cómo tengo organizada la información para el diseño el desarrollo y gestión se consideran tres componentes estrategias propiamente de introducción y o implementación que es cuando nosotros nos estamos formando un curso luego que nosotros ya formamos ese curso vienen las estrategias de implantación y diseminación en la institución ¿no? que realmente el estudiante se apropie se adapte al entorno así como cuando nosotros llegamos a la institución y conocemos perfectamente cada uno de los pabellones donde encuentro secretaría académica si los docentes tienen cubículo cuál es su oficina entonces lo mismo ¿no? el realmente conocer el EVA dónde voy a tener mis clases mis cursos en qué lugar encuentro las actividades etcétera y finalmente de práctica y experiencia diaria por ejemplo aquí dice las estrategias de introducción y implementación hacen referencia a la gestión de los procesos de política institucional de análisis del contexto de implementación dirigidos a la definición y puesta en marcha de un proyecto y learning o de utilización de las TIC o sea netamente la creación del curso en este caso las estrategias de implantación y diseminación en la institución en este nivel situamos la gestión del entorno virtual se hace referencia al proceso de convertir el e-learning en parte de la cultura de la institución ¿no? no verlo como un espacio adicional sino apropiarnos de ello vuelvo y repito conocerlo tal cual como cuando estamos en un lugar presencial y de práctica y experiencia diaria dirigida a escoger la más adecuada combinación de métodos medios y técnicas que ayuden al estudiante alcanzar la meta deseada del modo más sencillo y eficaz en otras palabras diseñar y ejecutar estrategias didácticas déjenme ver cómo estamos con el tiempo para según eso ver el video sí vamos podemos ver déjenme ver si compartí sonido listo iniciemos con un comparativo entre la modalidad presencial y la virtual la modalidad presencial exige que el proceso de aprendizaje sea realizado en un espacio físico por ejemplo en una de las sedes de la institución en el entorno virtual de aprendizaje encontramos las aulas virtuales cada aula corresponde a una asignatura módulo taller o curso al que tenga acceso dentro de su formación es decir las aulas virtuales son como los salones en los espacios físicos de la institución cada aula virtual contiene los elementos necesarios para la gestión y desarrollo de un curso algunos de los elementos pueden ser parte del entorno virtual de aprendizaje o propios del aula virtual iniciemos con los recursos educativos digitales en entornos virtuales de aprendizaje las aulas virtuales tienen recursos educativos digitales con la información necesaria para estudiar por ejemplo documentos videos infografías enlaces a otras direcciones web entre otros otro elemento fundamental corresponde a las herramientas de comunicación las cuales posibilitan el contacto permanente con los participantes del curso por ejemplo con el profesor o estudiantes estas herramientas pueden ser sincrónicas o asincrónicas las herramientas sincrónicas requieren que los participantes estén conectados en el mismo lugar fecha y hora por ejemplo chat y videoconferencia las herramientas asincrónicas pueden ser utilizadas en cualquier momento por ejemplo el foro y los mensajes esto significa que usted puede responder leer o enviar los mensajes en los momentos que se encuentre conectado en el aula virtual la asincronía significa que no se requiere que los participantes estén conectados el mismo día hora y lugar las herramientas de comunicación y el acceso a la información y contenidos no sólo dependerá del entorno virtual de aprendizaje durante el proceso de estudio también tendrá acceso a otras herramientas TIC es decir a tecnologías de la información y la comunicación que se encuentran en la web por ejemplo bibliotecas en línea las cuales se encuentran en la web en la María Cano contamos con el centro de información y ayudas didácticas y otros sitios web para el acceso a recursos educativos digitales o espacios de comunicación por ejemplo documentos videos mapas blogs presentaciones entre otros los sistemas de gestión de aprendizaje LMS o plataforma educativa virtual también cuentan con herramientas para el seguimiento del aprendizaje y la evaluación las actividades evaluativas siempre se deben evidenciar en el aula virtual del curso generalmente estarán ubicadas en las secciones de las unidades en los apartados de evidenciando mi aprendizaje tal como lo vimos anteriormente las actividades no se pueden enviar por el correo electrónico ni publicarlo en otro espacio diferente a los programados algunas actividades evaluativas son calificables y otras no algunos tipos de actividades evaluativas son participación y envío de un trabajo comentario a un foro responder las preguntas de un cuestionario en línea sustentar un trabajo en un chat o videoconferencia realizar una exposición a través de chat o videoconferencia entregar un archivo como parte de un trabajo escrito esta opción se realiza a través de la herramienta tarea esto es muy importante cuando en algún momento en un otro curso el que siempre nosotros realicemos un tipo de actividad de herramienta la importancia de reconocer los créditos en este caso este es un recurso elaborado por la fundación perdón eso me fue el nombre pero resulta que dan el acceso libre simplemente con reconocimiento aquí en un taller un trabajo escrito esta opción se realiza a través de la herramienta ahí sí micrófono no sé si están hablando acá ay no me coge no puedo salir de la vida por eso ahí estamos bien entonces hasta aquí con este video la intención era resumir lo que habíamos visto de manera directa sobre los entornos virtuales de aprendizaje preguntas hasta aquí antes de continuar con las modalidades Ibram tiene la mano levantada no de la vez anterior muy bien bueno entonces no hay preguntas continuamos ya habíamos hablado un poquito de las modalidades de lo presencial semipresencial y virtual hoy en día ese tipo de modalidades sobre todo en la educación virtual como tal implica tres modalidades el e-learning o aprendizaje electrónico educación virtual teleformación entre otros dice es un sistema de formación interactivo para desarrollar programas de enseñanza que hace uso masivo de los medios electrónicos para llegar a un alumnado generalmente remoto sobre todo es importante esto de generalmente remoto ¿por qué? porque ya como les había comentado anteriormente puede ser un proceso donde nos encontremos de manera presencial en la institución o en algún establecimiento o en algún espacio pero los procesos las herramientas los recursos sean netamente virtuales entonces cambia esta modalidad a hablarse de una modalidad billiard antes de continuar es importante que nosotros bueno hoy en día se relaciona muchísimo la educación a distancia con la educación virtual sin embargo la educación a distancia ya existía mucho antes que nosotros tengamos acceso a las TIP para poder acceder a la educación a distancia se debía de cumplir con un perfil específico debían de obviamente firmar un compromiso donde los estudiantes los aprendices iban a retirar los materiales ya propuestos con dinámicas específicas y cada cierto tiempo no sé semanalmente o mensual se acercaban a la institución simplemente para la entrega de tareas y realización de exámenes bien entonces hablábamos de estos procesos que pueden ser netamente virtuales donde nos encontramos en cualquier espacio o también otras modalidades en que se combinan las metodologías en el caso del e-learning ese conocimiento que se distribuye de manera exclusiva por internet ya cuando se combina el aprendizaje virtual o a distancia con el aprendizaje presencial se habla de un proceso be-learning o blended learning que es este proceso semi-presencial puede ser realizado de dos maneras clases en su momento netamente presenciales y en otras virtuales o un proceso presencial acompañado con el uso de la tecnología asimismo existe el mobile learning o e-learning que es un proceso o se dice que es la evolución lógica y natural del e-learning porque puede aplicarse en procesos netamente e-learning o blended e-learning pero que involucran el uso de los dispositivos móviles y cuando se habla de dispositivos móviles no necesariamente se habla de un smartphone o de una tablet sino de otros dispositivos móviles que pueden ser los e-books que si son más acordes al ámbito educativo pero también se puede hacer uso de las videoconsolas de juegos de los iPod MP3 etc. tanto como el e-learning o el mobile learning con la tecnología aunque sean muy atractivos no garantizan el éxito por eso es esencial el proceso formativo la reflexión y la planificación que se hace de este y su adecuación a los dispositivos que utilizamos para su desarrollo dice la práctica educativa debe satisfacer la necesidad de aprender de los nuevos estudiantes conectados por tanto deberá ser un aprendizaje personalizable y disponible para consumir al instante en cualquier lugar el mobile learning por ejemplo no se en el mobile learning no se deben perder las características del learning esto quiere decir que cualquiera de las modalidades sin importar se debe de considerar la comunicación la interacción la creación la colaboración y el compartir experiencias entre los agentes implicados en el aprendizaje o sea esa comunicación tanto docente estudiante estudiante docente y entre los pares estudiantes con estudiantes o incluso los pares académicos docentes y toda la demás comunidad educativa que involucra la institución los vecinos las familias etcétera cuando hablamos de aplicaciones para uso educativo se habla desde aplicaciones muy sencillas individuales para poder tomar asistencia gestionar horario por ejemplo IDOCEO es una aplicación que empezó simplemente como una herramienta para llevar un control de asistencia y de horarios hoy en día es también un LMS cuadernos rubios eso fue el proceso simplemente tradicional de lo que llevábamos un cuaderno físico a lo digital el entorno virtual de aprendizaje tratando de hacer más dinámico si se llevó como una red social solo que en este caso eran redes sociales netamente educativas como Edmodo y Schoology que también son LMS además existen otras aplicaciones de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje como es Vizor o IDRAC que permiten que nosotros proyectemos sin complicaciones desde el teléfono móvil a el computador o a un proyector existen otras aplicaciones que aplican directamente procesos de gamificación en un inicio se atribuyen mucho más a aplicaciones para el aprendizaje de segundo idioma puesto que permiten practicar las destrezas orales y escritas como Duolingo y YouSpeak y también se suman las entre otras claro herramientas para almacenar y clasificar el contenido como Google Drive OneDrive Dropbox entre otros y en el caso de Google Drive que permite o también dispone de otras herramientas para la creación no solo del almacenamiento y clasificación de contenidos sino también nos permite trabajar con las hojas con documentos con hojas de cálculo presentaciones etcétera existen herramientas que son netamente basadas en la web como Quizzes Schoology Packlet entre otras ya les les he dejado aquí y les voy a pasar también de manera individual el enlace para que dispongan de lo que se llama o han llamado la tabla periódica de las herramientas para docentes en el caso de las aplicaciones nativas ya son aplicaciones más específicas desarrolladas para instalarse en los dispositivos móviles en este caso algunas de estas herramientas permiten la conectividad sin necesidad de tener internet todo depende de eso sí estar a cierto tiempo actualizarse pero permiten acceder a contenidos sin necesidad del internet no solamente existen ya aplicaciones que nosotros encontramos tranquilamente en las en las App Store sino también aplicaciones que nos permiten crear nuestras propias herramientas y no necesariamente disponer de conocimientos avanzados de desarrollo de aplicaciones sino que son bastante intuitivas y se puede ir avanzando poco a poco no necesariamente son para los docentes también podemos involucrar a los estudiantes en el uso de las mismas además estas aplicaciones posibilitan convertir al estudiante en consumidor pero también en creador de aplicaciones con diferentes fines educativos sociales profesionales personales etc etc y aquí está la tala periódica de apps y plataformas para profesores que les hablaba he introducido un generally dentro del generally que preparé para este taller donde clasifica de acuerdo a la creación herramientas para la creación de contenido herramientas para la comunicación y la comunidad herramientas de evaluación y gamificación herramientas para programación para organización de ideas y pizarrones para contenido educativo para gestión de contenido herramientas y recursos por ejemplo contenido educativo todo lo que tiene que ver con google simplemente un navegador que se ha convertido en la base de datos más grande están herramientas propiamente como las redes sociales pinte instagram facebook entre otros contenido mucho más académico google scholar youtube programas como el ted que nos brindan cursos las slideshare podcast medium can academy duolingo y distra yo por ejemplo duolingo lo he dejado más para lo que tiene que ver con evaluación y gamificación pero también nos da contenido y así vuelvo repito el enlace está en déjenme ponerles creo que lo tengo aquí está dentro de esta presentación pero en un rato también les paso para que puedan tener cuando ustedes accedan a esta tabla periódica si si nos damos cuenta todo absolutamente todo está enlazado y nos hablan un poquito por ejemplo excel y se integra contenidos educativos y exportarlos en un formato compatible con páginas web y lms en el caso en el caso poutum que permite crear videos y se crea videos profesionales sin conocimientos previos y nos permite crear por ejemplo presentaciones bastante novedosas si desconocemos damos click mejor dicho en todas las presentaciones que tengamos de generally si damos click sobre la manito de la esquina superior derecha nos dice que opciones son interactivas teorías de aprendizaje en la educación virtual las teorías que son más acorde o que más se referencian para la educación virtual se habla del constructivismo y del conectivismo el constructivismo por la importancia de que el aprendizaje se realice desde la experiencia un proceso de transformación del conocimiento donde se puede relacionar diferentes prácticas estrategias educativas como el trabajo colaborativo el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo el conectivismo conocido como la teoría de la era digital en este caso se dice que el conocimiento fluye entre diversas conexiones y el aprendizaje se construye a medida que se exploran estas redes algunas estrategias de aprendizaje son los procesos de gamificación aprendizaje basado en juegos aprendizaje basado en proyectos el aula invertida estrategias estrategias de aprendizaje activo entre otros pero hablando en tendencias y lo que realmente facilita e integra la educación virtual se habla con estrategias de aprendizaje activo pues estas se centran de manera específica en cómo aprenden cada uno de los individuos cómo aprenden los estudiantes y en esa interacción en esa necesidad de relacionarse se puede crear un conocimiento ¿no? entonces se dice centrar en el aprendizaje del estudiante que busca la colaboración y reflexión constante el ser más intuitivos críticos indagadores y no quedarnos con una información específica el aprendizaje basado en juegos esta es una experiencia educativa en la que simplemente se hace uso de un juego cualquiera que este fuese siempre y cuando se encuentre el contenido fácil de adaptar a lo que se quiere enseñar por otra parte está la estrategia de gamificación este caso de aquí no es un juego en sí sino que se lleva cualquier proceso educativo en el que se aplica mecánicas y dinámicas de el juego cuáles son esas mecánicas y dinámicas va desde los personajes la creación de los niveles sistema de recompensas las reglas etcétera efectivamente bueno no sé si es lo que estoy comprendiendo dice en qué parámetros se debe basar una app educativa por ejemplo para niños entre 5 y 10 años no solamente el uso de las apps sino netamente el proceso educativo que nosotros estemos o vayamos a elaborar debemos de sí o sí identificar el perfil de nuestros estudiantes específicamente y no específicamente pero parte de ellos la edad siempre tenemos que considerar que sean aplicaciones específicas acorde para hay aplicaciones diseñadas para niños de 3 5 años de 5 a 7 5 a 8 5 a 10 o de manera general para actas para todo público o para mayores de 8 años etcétera entonces siempre debemos de considerar al momento de elegir cualquier metodología cualquier recurso el perfil de nuestros estudiantes y a veces no solamente se involucra la edad sino otros factores propiamente como si existe alguna necesidad educativa o también de comportamiento dice porque tener la atención de los niños define mucho el contenido porque he visto que más se van por los videos que tengan un contenido musical claro cuando se trabaja con los más chiquititos bueno aquí no hay tiempo pero a mí me gusta trabajar mucho con un video que se me acabo de olvidar el nombre Zapto pero inicia haciendo contando una historia de una experiencia de cuando a los más chiquititos se les enseña por ejemplo las figuras geométricas y resulta que los párvulos o las profesoras de inicial les ponen quejitos quebrazos y todo lo enseñan con canciones entonces eso involucra porque se dice y se ha comprobado que los más pequeños aprenden también con este tipo de estrategias si netamente con lo que les atraiga más de manera visual y auditiva entonces bueno si la otra semana tenemos tiempito les voy a mostrar ese video porque viene muy bien con lo que acaba de comentar a Kemi y si hay que encontrar maneras apropiadas para pero no necesariamente a todo hay que ponerle contenido musical sino que basta con que sea que llame la atención una de las cosas principales que tenemos que saber es que a nivel educativo se habla siempre de motivación y la motivación no necesariamente implica el uso de juegos o dinámicas interactivas sino de motivaciones como qué vamos a aprender entonces a veces nos olvidamos de que nuestros estudiantes sepan realmente qué es lo que se va a aprender al término de de un contenido específico que vayamos a abordar a ver a trabajar entonces esto también nos lleva a la formación docente ¿sí? ¿qué requerimos como docente? no necesariamente es conocer un contenido específico sino considerar una serie de conocimientos Pérez dice que es un proceso en que una persona adquiere conocimientos y desarrolla habilidades y destrezas que permitan ejercer con éxito la profesión la UNESCO enumera estos conocimientos y habilidades y destrezas de la siguiente manera primero habilidades de gestión propiamente para el dominio de los recursos como la planificación y el desarrollo de objetivos capacidades culturales y contextuales conocimientos propios de la cultura general capacidades en tecnología el dominio de las tecnologías de información y comunicación para mejorar la práctica docente sin dejar de lado el ser humano tenemos que también ser empáticos características de investigación propias para pensar descubrir formular y buscar debemos ser orientadores incentivar al estudiante tener capacidades comunicativas sociales metacognitivas estas se refieren a las habilidades de comunicación e interacción no solamente entre los involucrados sino con el medio en general ser críticos y reflexivos y finalmente ese conocimiento disciplinar netamente de lo que requiera la asignatura temática que se vaya a abordar y el conocimiento pedagógico que es la manera en que nosotros vamos a transmitir ese conocimiento es el conocer las distintas formas de aprender hoy en día se habla mucho de la competencia digital docente que más allá de conocer el uso y manejo adecuado de las citas de las diferencias por ejemplo entre los LMS y los entornos virtuales de aprendizaje son las diferentes modalidades ¿no? Orguín Fleurs y Colomé manifiestan como competencia digital docente a una competencia básica para el desempeño de la función docente el profesor es influenciado por el uso de las TIT las nuevas metodologías interactivas y una innovación continua de los procesos de enseñanza aprendizaje hoy en día existe el marco común de competencia digital docente este inició en el 2015 en Europa en conjunto con instituciones como Cisco la UNESCO entre otras y se definieron cinco áreas a su vez estas cinco áreas o para estas cinco áreas se arreglarían 21 competencias digitales hoy en día incluso se dice que son 23 pero hasta ahora nos vamos a quedar con esta ¿cuáles son estas áreas de información y alfabetización informacional? aquí son tres áreas tres competencias específicas todo lo que tiene que ver con la búsqueda de información la navegación búsqueda y filtrado de información datos y contenidos digitales a veces el simple hecho de conocer por ejemplo para buscar contenidos en la web en Google por ejemplo cuando usar entre comillas cuando usar el más eso ayuda mucho a buscar contenidos mucho más concretos o a su vez muchos más generales evaluación de información datos y contenidos digitales y el almacenamiento y recuperación de la información datos y los contenidos digitales como tal la siguiente área comunicación y colaboración todo lo que tiene que ver con esa interacción mediante las tecnologías digitales el compartir información y contenidos digitales la participación ciudadana en línea el uso de las etiquetas cada vez que nosotros creamos un recurso la importancia de decir qué temática estamos trabajando a qué grupos para dirigido etcétera y la colaboración mediante canales digitales hoy en día la mayoría de recursos son abiertos o sea podemos usarlos sin problemas y dependiendo si tienen licencias o no pues toca dar el reconocimiento del creador la creación de contenidos digitales todo lo que tiene que ver con el desarrollo creación integración relaboración de contenidos podemos empezar desde cero como hacer uso de materiales que nos dejen disponible con legas cuidar los derechos de autor las licencias tesis como y conocer algo de programación hoy en día la mayoría de herramientas son más intuitivas más fácil de desarrollar si están IBSEN están en el en el curso que les pedí que se registren quienes no se hayan registrado por favor hacerlo ya el término de esta presentación les vuelvo a mostrar para quienes han ido integrando también luego está la seguridad propiamente con la protección y es una protección que involucra el dispositivo computador smartphone tablet etcétera los datos que me pueden solicitar ciertas aplicaciones o cuando aceptamos las famosas cookies la protección de la salud la importancia de cada ciertos periodos de tiempo hacer estas pausas activas alejarnos del computador o del dispositivo móvil y la protección del entorno también tratar de no dar datos así de fácil incluyendo en este caso las ubicaciones finalmente vamos a ver el modelo TUPAC existen diferentes metodologías más allá de las teorías de aprendizaje de las estrategias existe un modelo que nos permite a nosotros como docentes como instructores capacitadores manejar adecuadamente los contenidos para una clase en este caso el modelo TUPAC considera tres contenidos específicos o tres conocimientos como tal el primero el conocimiento del contenido que es el conocimiento que hay que aprender o enseñar sea este un proceso formal o informal y es ese contenido que por ejemplo se da en inicial en educación básica en bachillerato en universidad o en talleres de especialización o cursos específicos es lo que se enseña el conocimiento pedagógico ya no involucra el que se enseña sino el cómo voy a enseñar ese contenido es el conocimiento sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje cómo aprenden los estudiantes habilidades de manejo de la clase en general la planificación y la evaluación de en este caso del estudiante el conocimiento tecnológico ya es un conocimiento que no involucra solamente saber qué dispositivo qué herramientas voy a utilizar sino identificar cómo ese recurso tecnológico me va a ayudar a potenciar el contenido las clases las prácticas etc es ser capaz de reconocer cuándo las TIC pueden ayudar o a su vez obstaculizar el logro de un objetivo y ser capaz de adaptarse continuamente a los cambios de la misma el simple hecho de que estén las tecnologías presentes no quieren decir que siempre sean de manera positiva hay que saber cuándo algún recurso específico alguna herramienta tecnológica va a ser una distracción a su vez estos conocimientos al irse relacionando unos con otros van dando conocimientos muchos más específicos por ejemplo al relacionar el conocimiento del contenido con el pedagógico se dice o se llama el conocimiento pedagógico del contenido este caso cubre la enseñanza el aprendizaje el currículo la evaluación y la presentación de informes cómo promover el aprendizaje y los vínculos entre las planificaciones la evaluación y la pedagogía al integrar el contenido con la tecnología se comprende cómo esto se influencia y o se limitan entre sí entender qué tecnologías son adecuadas para abordar el aprendizaje y cómo el contenido dicta o cambia la tecnología o viceversa no se trata simplemente de usar un recurso porque parece interesante sino que este recurso realmente aporte al proceso al aprendizaje como tal ahora el conocimiento pedagógico con el tecnológico se habla de un conocimiento tecnológico pedagógico y es la comprensión y es la comprensión de cómo la enseñanza y el aprendizaje pueden cambiar cuando se utilizan determinadas tecnologías saber las posibilidades y limitaciones de las herramientas tecnológicas y pedagógicas que se relacionan con diseños apropiados para el desarrollo y las estrategias pedagógicas como tal finalmente el conocimiento del contenido pedagógico y tecnológico nos da el conocimiento tecnopedagógico del contenido o el modelo to-part que es la base de la enseñanza efectiva con tecnología requiere de técnicas pedagógicas que utilizan tecnología de manera constructiva para enseñar los contenidos y para cerrar este contenido que he traído para el día de hoy la importancia de la percepción esto influye muchísimo tanto en quien enseña como en quien aprende la percepción es un proceso cognitivo que permite reconocer e interpretar algo según las sensaciones obtenidas del entorno estas pueden ser positivas o negativas sin importar donde nos encontremos que acciones vayamos a realizar siempre la percepción que tengamos del lugar de la actividad lo que vamos a aprender cuida los micrófonos influye muchísimo y esa percepción puede ser tanto de manera favorable o desfavorable dice indistintamente de las competencias y habilidades de cada individuo la percepción ante un proceso educativo metodología estrategia etcétera puede influir en los demás entre estudiantes o el liderazgo del guía por ejemplo si nosotros no creemos en alguna metodología en algún recurso que vayamos a revisar no va a ver entonces bueno yo les había dejado aquí esta parte que es lo que vamos a trabajar la próxima clase que es el día viernes el día viernes yo les voy a mostrar el paso a paso de cómo crear actividades el micrófono por favor déjenme ver quién está con el micrófono encendido llédenme con los micrófonos por favor que yo no tengo permisos para pagarlos entonces les decía que yo había dejado esto para que ya tengan presente qué es lo que vamos a realizar para recibir el certificado de aprobación vamos a hacer dos cosas diseñar una planificación de unidad didáctica yo les voy a dar para ello un formato de guión instruccional el mismo que debe tener una duración de tres horas acorde al currículo de una asignatura curso o taller de su interés si ustedes van a pensar en cualquier curso asociado a alguna materia asociado a algo que les gustaría enseñar o que ya hayan tenido la oportunidad de hacerlo ¿sí? espero que tenga una duración de tres horas eso vamos a traer pensado ya para la siguiente clase porque la siguiente clase yo les voy a enseñar cómo ya administrar de manera directa el campus virtual sobre todo en este caso Moodle y vamos a desarrollar ustedes van a desarrollar un curso virtual basándose en el guión instruccional que han elaborado previamente sí no necesariamente ya tienen que traerlo terminado pero sí tener las ideas más generales para ello en el curso va a incluir contenidos actividades materiales o recursos educativos digitales se debe evidenciar el uso de las actividades recursos o herramientas que proporciona Moodle como archivos urls foros tareas y cuestionarios esto de manera específica de ahí ustedes van a poder hacer uso del que quieran este es el guión instruccional ya les voy a mostrar ustedes tienen acceso a él miren sí o sí nosotros antes de realizar cualquier proceso educativo debemos de considerar los aspectos generales de manera específica el perfil de nuestros estudiantes ok nombre de la institución esto es simplemente dato general el periodo académico el módulo curso o taller dependiendo el número de estudiantes con el que vamos a trabajar también es muy importante la edad promedio si corresponden a un curso en específico un tema de la el tema como tal de la clase porque podemos dar un taller de no sé de seis semanas pero nos vamos a enfocar nosotros solo en en el del día en el de la tercera semana por ejemplo ya entonces la temática de esa semana cuánto tiempo va a durar yo ya les dije tres horas número de sesión esto ya es alternativo la fecha el docente y la carrera materia o grupo si dando opción a distintas opciones que nos interesa en realidad bueno una vez más el número de estudiantes la edad el objetivo instruccional si esto quiere decir que al término de esta clase que deben ser capaces de realizar nuestros estudiantes ya una vez que nosotros tenemos definido que va que van a ser capaces de realizar nuestro grupo de estudiantes de aprendices pensar el proceso didáctico como tal si el proceso didáctico que yo he planteado es actividades iniciales actividades de presentación o procesamiento de la información actividades de refuerzo y actividades de sistematización y cierre a qué nos referimos con procesos de pensar son las actividades que vamos a hacer ya les muestro ya muy bien ya me queda un minuto así que igual ya les dije me puedo quedar unos minutitos más por cualquier duda entonces en los procesos de pensar vamos a poner como actividad inicial nosotros habrá quienes ya tengamos experiencia en talleres cursos en clases otros no pero hemos sido estudiantes ¿no? entonces ¿qué conocemos como actividades iniciales? cualquier actividad previa a introducir a un contenido normalmente la presentación del objetivo y la indagación de conocimientos previos que pueden ser preguntas y respuestas puede ser creación de nube de palabras lluvias de ideas etcétera en actividades de presentación o procesamiento de la información ¿sí? la presentación del contenido ¿cómo la voy a hacer? mediante una exposición la voy a hacer mediante el uso de no sé vamos a a definir conceptos características clasificación materiales qué sé yo las actividades de refuerzo ya son la práctica ¿sí? el llevar reflejar de alguna manera lo que el conocimiento que he aprendido y las actividades de sistematización y cierre que normalmente son las tareas ¿no? que van de la mano con esa práctica para aplicar los contenidos también es de la prueba ¿no es cierto? normalmente es la prueba así es ¿sí? no necesariamente siempre es una prueba pero sí una tarea algo que se pueda que me permita comprobar si es que ese proceso que he realizado durante la sesión ha tenido buenos resultados les he puesto recursos didácticos separados en materiales y equipos o instrumentos porque como vamos a trabajar un entorno virtual de aprendizaje es necesario especificar por ejemplo en este caso vamos a trabajar sí o sí materiales virtuales pero nosotros les he puesto físicos o virtuales porque muchas veces el material es físico ¿sí? debe tenerlo nuestros estudiantes pero el proceso lo realizamos virtual entonces ¿sí? independientemente nosotros tenemos que identificar si el material es físico o virtual ahora podemos trabajar textos ¿sí? en este caso es un material el texto un artículo científico un manual qué sé yo y el equipo o instrumento viene a ser formato PDF o puede ser que ese que ese texto se encuentre en una página web se encuentre en algún repositorio etcétera ¿ya? si hablo de una presentación con diapositivas entonces material presentación con diapositivas el equipo o instrumento PowerPoint Prezi Genially Canva etcétera si estoy trabajando con una infografía o con una imagen con un mapa conceptual qué sé yo entonces así mismo infografía mapa conceptual imagen interactiva etcétera equipos o instrumentos Canva Genially PictoChart etcétera la herramienta que conozcamos y que querramos utilizar o si no puede ser Adobe Illustrator qué sé yo ¿sí? en actividades y refuerzos así mismo ¿no? qué recursos didácticos van a ser necesarios para cumplir lo que hemos pensado como actividades de refuerzo y lo mismo para sistematización inicial si alguien todavía no tiene mucha idea de esto ya cuando estemos en la práctica con mucho gusto yo les puedo ayudar siempre es importante que consideremos los tiempos y no de manera general allá son 3 horas fácil aquí 20 minutos aquí 40 40 aquí una hora y así tratemos de ir viendo realmente cuánto me lleva las actividades que hayamos pensado y en la evaluación ¿sí? que esta puede ser diagnóstica formativa sumativa pensar cómo el estudiante va a interactuar con estos procesos de pensar o sea son los criterios de evaluación ¿sí? por ejemplo los estudiantes serán capaces desde sus experiencias reconocer los diferentes instrumentos por ejemplo ¿sí? y así por ejemplo yo puse observaciones sesiones en trabajo sincrónico con presencialidad remota mediante el uso de en este caso estamos hablando Moodle requisitos generales acceso a un dispositivo puede ser un dispositivo móvil puede ser computadora con internet ¿sí? igual ahí la he dejado ya les digo vamos a trabajar en ello para la práctica de lo que vamos a ver el día viernes maestro usted va a enviar el acceso para poder ser profesores en Moodle ¿verdad? sí eso lo hacemos la siguiente semana y yo les voy a mostrar dónde están sus cursos para que puedan acceder bien para dar antes de dar por terminar esta sesión que creo que ya me pasé con cinco minutos lo siento por ello les voy a mostrar perdón el día viernes es el día viernes lo siento ya para quienes no han ingresado van a ingresar al campus virtual de la universidad van a ir una vez que han iniciado sesión vamos a ir a inicio nos desplazamos hacia la parte inferior vamos a ingresar donde dice Daescu capacitaciones y aquí está el curso plataformas virtuales Moodle para docentes sí está la matriculación automática van a ingresar ustedes y ya me van a aparecer como estudiante hasta el momento tengo registrado 18 participantes y acá tengo 26 entonces todavía faltan de registrarse una vez que se registran sí en mis cursos está Moodle Daescu 21B y les he dejado esta primera parte donde está la presentación del taller administración de plataformas virtuales para docentes la presentación que les he mostrado el día de hoy y la indagación de conocimientos previos que ya hicimos si alguien no lo alcanzó a hacer no se preocupen igual es una actividad de indagación y acá está el formato para quienes quieran ya seguir avanzando yo les recomiendo que ya lo traigan avanzado o terminado si es posible pero para quienes se les complique el día viernes podemos ir revisando las alternativas o ya cuando yo les muestre las opciones que nos tiene Moodle ya pueden saber qué recurso didáctico van a aplicar perdón dice Magdalena no me aparece en el Moodle Magdalena ¿qué no le aparece? hola hola este lo del Moodle de la DAESCU ya a ver yo voy a ingresar sí de manera normal está en sería nivelación y pregrado en el campus que dice campusvirtual.uartes.edu.es Moodle les digo esto porque a veces nuestros navegadores nos dan nos completan un enlace y nos manda a admisiones o a posgrado y en este caso DAESCU está en nivelación y pregrado que está con el nombre Moodle como tal ya una vez que ingresamos a nivelación y pregrado sí aquí estemos en inicio las diferentes categorías a mí me van a ver todas a ustedes no les aparece así todas solo les aparecen las los periodos actuales sí por eso a mí si se me sale toda una sábana pero ustedes tienen que ser más cortito y casi al final está DAESCU capacitaciones plataformas virtuales Moodle para docentes a mí tampoco me parece así puedo entrar al campus virtual incluso tengo una clase porque yo hago un taller de formación continua pero no puedo ver el de DAESCU ya la verdad no sé por qué nos pueden ver deberían de ver sin inconvenientes la sección para quienes ya tengan que retirarse muchas gracias tengan una excelente noche y nos vemos el día viernes yo me quedo para quienes estén teniendo este tipo de complicaciones o tengan alguna pregunta Annalie dice me gradué hace un año y no he usado el campus virtual ya perfecto para quienes no han usado nunca el campus virtual van a ingresar con el nombre punto apellido y el mismo la misma contraseña del correo electrónico sí nombre punto apellido tal cual es el usuario del correo yo voy a dejar de compartir sí para que me ayude en este caso perdón no recuerdo quién no le aparece es a mí pero listo ya lo encontré pero ahora me sale DAESCU pero está DAESCU capacitaciones DAESCU capacitaciones Moodle ¿cuándo debería elegir? ya vamos a ingresar donde dice DAESCU capacitaciones y yo no tengo que hacer nada más ¿verdad? sí nada más de ahí ya tenemos ahí el contenido la presentación y el guión instruccional para nuestra siguiente sesión ya ya muy bien Liz ¿alguien más? ya estamos todas y todos dentro del campus consultas preguntas inquietudes comentarios sugerencias bien entonces confío que todo esté claro y continuamos el día viernes ha sido un gusto muchísimas gracias linda noche pasen bien nos vemos chao un gusto nos vemos chau chau